Ucrania planea apoyar a Alemania suministrando la energía con el objetivo de limitar la dependencia de Berlín de las importaciones de la energía rusa. Así, Ucrania ha asegurado que comentará esta medida con las autoridades alemanas durante la visita que realizará el primer ministro de Ucrania, Denis Shimal, este fin de semana a Berlín, ya que tienen suficiente electricidad en Ucrania gracias a las centrales nucleares. Las autoridades ucranianas consideran que aumentar las exportaciones a los países dependientes del gas ruso es una medida beneficiosa para ambas partes, ya que la Unión Europea conseguiría más energía y el país de Zelensky tendría más divisas. El consumo energético en Ucrania ha caído de forma abrupta desde la invasión por parte de las tropas rusas debido al éxodo masivo de la población ucraniana y al declive económico. A esto se suma la crudeza de la guerra en la que más de 7.000 civiles ucranianos han perdido la vida.